Saludos a todos, ciudadanos de la Romana y de la República Dominicana, en esta oportunidad como siempre, como les he dicho en otras ocasiones, en mi papel de diputado de la República siento que tengo el compromiso de informarles y mantenerles a ustedes apercibidos de cuales quieras cosas que puedan cambiar y afectar directamente la vida de los ciudadanos de la República Dominicana. En el Congreso Nacional actualmente hay más de 7.000 iniciativas cursando, pero bueno, hay una que por la importancia que viene de ella, yo he querido hacerle este comentario para la información de todos los ciudadanos de la República. Se trata de la ley que establece el Sistema Nacional de Seguridad Perimetral, que es una ley sometida por el colega diputado José La Luz. Todos estamos preocupados, bien es cierto, todos estamos preocupados por la seguridad de la República Dominicana y todos quisiéramos que un proyecto como este eche adelante. Pero la verdad es que tiene tantas cosas que yo calificaría como peligrosas que quiero compartirlas con ustedes y que así, tal y como está, no se debe aprobar. El sistema de ley, la ley del sistema de la seguridad perimetral incluso fue aprobado. Mi preocupación es que fue aprobado con los votos del PRM en contra. Nosotros oponiéndonos a que se va a aprobar ese proyecto, el PLD lo aprobó. Aunque perimió en esta legislatura que acabó de terminar, nada impide que pueda volver a ser sometido. Y si ya se aprobó, podría volver a ser aprobado. Así que les insto a los ciudadanos que estén al tanto. Miren, lo primero es que en el artículo 27 ese proyecto de ley establece unos requerimientos obligatorios de un inventario de seguridad perimetral. Y esto implica todo tipo de información fiscal, personal, familiar, hasta de salud de todos los habitantes y de todas las casas que existan en un determinado perímetro. Lo segundo, eso es una de las cosas. O sea, que violaría el derecho a la intimidad que la Constitución de la República prevé. Número dos, estaría prohibido mudarse de su barrio, de su ciudad, de su perímetro sin la autorización de la mesa de seguridad perimetral. Usted tendría, o sea, usted no tendría libertad de mudarse bajo ninguna circunstancia, ni de ingresar a un barrio, ni salir, ni ingresar a otro para fines de mudanza sin el permiso previo del gobierno. Segundo, el gobierno tendría que darle permiso a usted, para usted ir allí a hacer una actividad laboral, o una actividad política, o una actividad artística o cultural. Usted no puede ingresar a un barrio o lo que ellos hayan determinado como un perímetro sin ese permiso previo. El artículo 46 establece que el Sistema Nacional de la Seguridad Perimetral va a definir perfiles de alto riesgo, y a estas personas con perfiles de alto riesgo las va a obligar incluso a implantarse dispositivos electrónicos de seguimiento, y las va a obligar a hacerse pruebas toxicológicas, incluso personas que no hayan sido sometidas a los tribunales, pero si son identificadas como personas de alto riesgo, estarán sometidas a estas obligatoriedades, lo cual les viola la integridad física y viola el requisito del debido proceso que establece la Constitución y el Código Procesal Penal. Otro punto, las empresas privadas estarían obligadas a informarle al gobierno toda la nómina de sus empleados, todo cuanto ganan, y cada uno de sus empleados estarían obligados, no como ahora con el sistema de la seguridad social, sino para fines de ver quién está cobrando y cuánto está cobrando, lo cual invadiría la privacidad tanto de los empresarios como de los trabajadores. Otro punto, artículo 70, obligaría, esa ley obliga a todos los hoteles, a todos los moteles, a todas las fondas, a todos los lugares de hospedajes, a todas las pensiones, a registrar la entrada y salida de todos sus huéspedes. Oigan bien, esto significa que usted no podrá ir a vacacionar a un resort sin que el Estado sepa que usted está hospedado en ese lugar. Artículo 71, procedimiento para administrar bienes e inmuebles, bienes muebles e inmuebles en descuido. En resumen, esto le permitiría al Estado, si usted tiene un solar y no lo ha desllevado, el Estado entraría en posesión de ese inmueble y podría incluso usufructuarlo y cargarle a usted la deuda de lo que ellos consideran que es el mantenimiento de ese inmueble. Eso significa un menoscabo al derecho de la propiedad que está garantizado en la Constitución de la República Dominicana y eso es muy peligroso. Otro punto, en el artículo 72 se establece una política de seguridad cultural y que establece un control absoluto por parte del Ministerio Público. Lo primero es que el Ministerio Público no es un órgano encargado de controlar lo que se va a escuchar en las radios, lo que se va a escuchar en los periódicos, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Sin embargo, establece y le da facultades al Ministerio Público para que establezca la política de seguridad cultural y defina qué se va a oír y qué no se va a oír. O sea, el papel que hoy funciona el Consejo de Espectáculos Públicos estaría a cargo del Ministerio Público, le daría facultad sin basar por tribunales al Ministerio Público para poner multas y el Ministerio Público, además de que entonces tendría la triple función, definiría la ley, juzgaría y aplicaría las sanciones para las personas que supuestamente violen las condiciones de la política de seguridad cultural. Estas son algunas de las cosas muy peligrosas que tienen esa ley de seguridad perimetral, y yo quiero apercibirles a ustedes para que estemos todos en guardia, porque no podemos permitir que la República Dominicana, todos estamos preocupados por la seguridad, pero no podemos permitir que la República Dominicana se convierta en una Cuba que en cada esquina, en cada manzana, hay un Comité de la Defensa de la Revolución vigilando todo lo que hacen los ciudadanos en ese perímetro. O como otros países de regímenes izquierdistas como Venezuela, que tienen colectivos que defienden al Estado en perjuicio de los ciudadanos. Esta es una situación muy peligrosa, y aunque la veamos lejos las cosas que estoy diciendo acerca de llegar a un Estado como esos que mencioné, las cosas que están aquí plasmadas en esta ley son peligrosísimas. Quiero invitarlos a todos a que estemos al tanto, que les demos seguimiento y que les exijan a sus legisladores, dondequiera que se encuentren, en cualquier parte del país, que voten por favor en contra de esa ley tan autoritaria y que pueda resultar tan dañina para las libertades de todos nosotros los dominicanos. Muchas gracias, permanezcamos en guardia. Gracias, permanezcamos en guardia.